¡Gracias! Pues alguna en especial Lo que te venga de tu corazón La que usted quiera, muñeco Nos encanta Emilio Amamos a Emilio y todas sus canciones Esto es en especial para Super Tejano Radio Super Tejano Radio para todos ustedes La gente bonita, toda la comunidad tejana ¿Te parece servidor? Para ustedes, ¿qué te parece la de Juntos? Ándale Ok, eso dice sí Te acuerdas en el altar Cuando juramos hasta el morir Y ahora que estoy muriendo Y tengo miedo de dejarlos ir Nuestro amor siempre será Y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo Sigue tu vida, te esperaré ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, que yo! ¡Mira nada más!